Tu gloria, tu gloria, vosotros me tenías Hijo mío, lo que te aflige y asusta Se encuentran las manos de Dios Se encuentran las manos de Dios Hijo mío, no temas ninguna angustia No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Bajo mi mano y en mi regazo Te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu padre Toma mi mano y hasta a mi hijo Te llevaré Y con mucha alegría, con mucho fervor mariano, los colaboradores del Grupo de Radio y Televisión Ratenza, decimos presente a esta bonita celebración, donde le cantamos a la Virgen María, asimismo elevamos plegarias para que ella siempre interceda por cada uno de los trabajadores del Grupo Ratenza. Y bueno, con este entusiasmo, nosotros queremos desear siempre que este próximo año sea mucho mejor para todos y siempre diciendo al mismo grito, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María La Concepción de María La Concepción de María Gracias por ver el video.